Pum, 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 de la mancha de la ciudad Pum, 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 de la mancha de la ciudad Yo nací en esta tibela de la Arauca Vibrador Soy hermano de la fuma, de la casa de la rosa Soy hermano de la fuma, de la casa de la rosa Y del sol, y del sol, y del sol Pum, 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 de la mancha de la ciudad Pum, 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 de la mancha de la ciudad Ven, a tu llora, mi maquillana, de la brisa y del mar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal, del cristal